Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrechas de corazón No vestidas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla Junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto te ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrecha este corazón Tu corazón Tu corazón Se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón, y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar, donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Volando encontrarás Tres, 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 tres Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, despierta tu mente Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, no te hace falta equipaje